Edgar Moll, segundo lugar, Misiones. Pablo Sosa, segundo lugar, Capital Federal. Matías Pazón, tercer lugar, Misiones. Matías Pulas, segundo lugar, Misiones. ¡Aplausos! 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 Estamos en competencia. ¡Misla! ¡Misla! Si tú sabes que yo tengo que ir, porque me hagan que hacer decir que no lo sabes a ti. ¡Aplausos! Al no poder estar conmigo, ¿qué? ¡Aplausos! ¿Por qué tú sabes, mi mujer, que ya yo tengo que ir? ¿Por qué no me dejas manchar para así vivir en paz? ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!